Estoy observando el mapa de África y veo que todo lo que el señor Albarrán logró cazar, la mayoría se concentra en ya la zona sur de este continente africano. Vengo por ejemplo, aquí veo que fue cazado en el Congo, en Tanzania, en Zambia, Angola, en África del Sudoeste, en Mozambique, en fin, lugares que para nosotros a veces suena desconocido, pero que son ricos en ese tipo de especies. Otra de las peculiaridades que quiero comentarles es que aquí en la parte superior vamos a ver la oreja de un elefante africano. Si usted observó cómo estaba el mapa de África, verá usted que la similitud es extraordinaria. Vean el tamaño de esta oreja y tiene la misma figura del continente africano. Les había dicho que en cada sala de trofeos hay siempre un trofeo mayor. En este caso, el que les voy a presentar es este animal que se le conoce como el bongo. El bongo no quiere decir que sea un animal que es muy veloz para poder alejarse del cazador, etcétera, sino lo que tiene de peculiaridad es que sus rayas, su color, sus manchas en la cabeza y sus cuernos dan una extraordinaria forma de camuflaje. Este animal suele ocultarse donde hay zonas con vegetación alta, como lo es el bambú. Esta es la casa, el trofeo mayor de esta zona que estamos observando. Aquí podemos ver un par de leones. No quiere decir que sean leones chicos porque no tienen melena. Por el contrario, estos leones suelen ocultarse mucho donde hay ramas muy altas, con el fin de que cuando ya logran localizar a la presa que van a cazar, estos se van arrastrando y esto hace que durante el transcurso de su caminar pierda mucho pelaje y es la razón por la que no vemos el penacho al cual estamos acostumbrados a estar viendo. Aquí tenemos lo que se le llama el naila de la montaña, otro animal muy parecido al bongo, pero vean ustedes los cuernos. Ya tiene allí una pequeña curva que lo está diferenciando del otro animal, su pelaje muy diferente al del bongo y vemos que son también animales extraordinarios que solamente en el África los podemos estar observando. Ahora, estimados televidentes, estamos observando el espécimen de un rinoceronte blanco. La peculiaridad de este animal es que es un animal extraordinariamente hermoso, muy grande, pesó más de tres toneladas y lo muy especial de este trofeo es que con este don Benito Albarrán se despide de la cacería allá por el año de 1973 cuando tenía la edad de 71 años. Fue su último viaje, su último trofeo y uno de los animales que le costó trabajo poderlo cazar porque tuvo que tener tres disparos, tres disparos en el corazón para que pudiera caer. Vean ustedes los colmillos de este elefante que pertenecieron a una especie muy grande de África. Lo bonito y por lo que se están exhibiendo es que hay pocos elefantes que logran tener los colmillos de marfil de este tamaño. Si recordamos en la prehistoria, pues existieron los mamuts, los mastodontes, cuyos colmillos o defensas lograban superar el tamaño de estos elefantes, pero con el transcurrir de los millones de años se fue modificando, pero aún así vemos que con estos colmillos, estas defensas, el elefante le puede servir porque tiene una fuerza extraordinaria para poder mover algunos objetos o poderse defender cuando hay algún depredador que lo quiere atacar y como es en este caso los felinos más grandes de África, que son los leones. Ahora estoy en la sala, entrando a la sala de los antílopes, donde está adornada, aunque no es antílope, vemos la cabeza de una jirafa gigante, hermosísima, pero únicamente estamos viendo la cabeza. Pero ya que hablamos de antílopes, quiero hablarles del dic-dic. Este animal que ustedes ven aquí no es que sea un animal bebé, sino que es el más pequeño, ya su estructura es natural y este es un dic-dic adulto, de tal manera que podemos ver que fácilmente se puede perder en la pradera y también es muy fácil de poderse cazar. También tenemos aquí lo que son otro tipo de antílopes, vemos la cornamenta, qué bonitas, muy diferentes, unas curviadas, otras muy rectas y estamos viendo este tipo de animal, se le llama el ruano, el ruano. Vean qué cosa tan hermosa. Ahora quiero aclarar algo, ustedes ven que están nada más exhibiéndose las puras cabezas. Lo que pasa es que don Benito no nomás quiso traer las cabezas así por nomás, sino que él sabía el lugar que ya estaba él pensando para poder llevar a cabo este museo y lo que hacía era más o menos medir y saber cómo las iba a instalar y entonces lo que también hacía, que era algo que agradaba mucho a todos los indígenas de África, era que él se traía las pieles, la cabeza, pero el resto del animal lo donaba para que todos los indígenas pudieran tener alimento. Entonces era algo que no se desperdiciaba y por lo cual don Benito Albarrán siempre era muy bien recibido cuando iba en sus viajes hacia el África. Así también les hablo del ilan gigante, que vean ustedes la cornamenta, el tamaño de su cabeza y nuevamente el taxidermista hace un trabajo extraordinario poniendo las arterias que van a través de su cara para que se puedan observar cómo eran cuando éste estaba vivo y fue recién casado. Tenemos también otra escena que se suele ver mucho cuando nos pasan un documental del África sobre la vida, la fauna, etcétera, cómo este animal, este león, está a punto de atacar a este antílope y éste tiene pues una anécdota muy bonita porque resulta que cuando el señor Albarrán fue a cazar le daban permiso a él de tres meses para tener ese tiempo de cacería y resulta que habían transcurrido ya los tres meses y no había podido encontrar un león, él buscaba un león de melena negra y resulta que faltando dos días para que se venciera su permiso resulta que por casualidad salta este león y él inmediatamente aprovecha, le da el tiro y pues logra matarlo pero curiosamente con el disparo, el ruido del disparo de entre la maleza sale un león más grande todavía que éste y con la melena negra que él buscaba y entonces él quiso volver a disparar y resulta que el guía que lo iba acompañando le bajó el rifle y dando el disparo en la tierra y no lo dejó dispararle el señor Albarrán le decía oye pero ves que yo voy buscando este trofeo y le dijo no, es que usted tiene el permiso para un solo león y este es el que usted acaba de cazar y por lo tanto este es el que le corresponde habiendo así dejado ir una especie realmente hermosísima y por esa razón en la fotografía que vemos donde está recién cazado este león vemos la expresión de don Benito que está muy enojado por el acontecimiento que acababa de presentarse dejando ir una especie que él tanto buscó